8 y media a 10 acá siempre es viernes a la noche empieza la fiesta en bendita temporada 19 vamos arriba que es viernes dale que acá lo tenés en vivo en directo y a todo color al conductor número 1 de la televisión argentina fuerte el aplauso para el señor Beto Cacela hola 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 Beto ahí va con la juventud ¿qué tal? ¿por qué te toca a ella? ya está en español ya está en español tú tú lo dijo hola hola acá estamos para hacer los entes de interés solamente mi familia saca ese puló verde ahí arriba mirá lo voy a poner acá atrás un puló verde viene con chalequito mirá lo que lo... ¿para qué trajeron esto? mirá me dijeron puló en una vianda me estaba armando los anteojitos por favor ¿y quiere? y es el más caro de acá del panel no lo puedo creer ¿el más qué? ¿cómo? pero es una eminencia hoy es el día del periodista es una eminencia es una eminencia él ya no es periodista es un showman sí, no, pero sigo laburando y escribiendo claro entonces sí es periodista ¿a dónde escribís ahora? en clavín en máquina de escribir ¿todavía? sí en la reunión ¿qué te parece? te estás así y choreando recomundial por supuesto saludamos a todos los periodistas y las periodistas del país en el recuerdo del querido Mariano Moreno ¿cómo estamos, primo? bien, primo querido estoy bien, estoy bien ¿nos estamos cuidando? no, nunca más ¿está más flaco? ¿está más flaco? el gimnasio y la comida sana no hay gimnasio no hay más sano ¿no hay gimnasio? no, hace un mes que no qué poca fuerza ¿te duraste? dale, duro no tengo más fuerza pero hace un mes que anotaste el intermitente tampoco ese es intermitente ese hoy lo interrumpí un mes y un mes no no, no, no eso es terrible no hay voluntad vos sos un tipo de mucho asado de mucha invitación al chubre ¿sabes qué necesitas vos? mucha comida sufrir por amor ahí vas a ver vamos a ver por ahí se atraca estoy a la espera oye, ¿hay beberreno hoy? ¿hay? por favor hay capítulo de Bebeto creo que en el episodio no sé la gente lo pide mira, 17 grados qué lindo tiempo qué pasa con Fátima qué pasa qué está pasando con la carrera de Fátima ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay vida después de Milley pero ella sí va a ir de gira por Europa no, la verdad que no va a quedar ¿en qué quedó la gira por Europa? claro, por eso se separaron como la soja no vuelve a crecer el pasto no, se iba a Estados Unidos y a Europa por eso era la separación no, yo estaba seguro que no estaba veniendo a entrar porque es exitoso a ver si podemos sí, es un éxito y además por eso la dejó Milley por su éxito arrollador sí, por la gira o sea, ahora podría volver es un éxito Fátima pero ¿dónde está? ahora, Norberto lo anticipó esto ¿qué anticipó? Norberto lo anticipó Norberto la chuceó porque no quería que sea feliz ¿qué hace? Norberto no quería qué persona de mi opinión vamos a ver si el informe lo explica no quería que fuera feliz ¿sabes qué hace para uno de ahí? no, no, señor y Norberto la hizo feliz parece un local Norberto la hizo feliz no entiendo por qué se está desnudando en vivo ¿por qué le estás desarmando? pero que no apoye las cosas se abrigan Pesto, poné orden sos el conductor no te respeto no te respeto no te respeto ¿qué sos? ¿qué sos? ¿qué sos? ¿la secretaria? no, le digo que él es el que tiene que poner es la secretaria que se haga respetar ella está en el lugar de los jóvenes y tiene todo lo que me manda pero se hace la de los jóvenes y está llorando una sota cientos de mensajes que recibo todos dicen dejá que dejá que esta chica te maltrate ¿qué? no dejes que te maltrate no dejes que te maltrate ¿qué razón? mirá como te hace confundir me hace confundir me pone muy nervioso carta documento bueno, vamos a ver el informe no, vamos a ver parece que la abrupta ruptura sentimental entre Fátima Flores y Javier Milley no terminó resultando gratis para la humorista no, más bien todo lo contrario ya que en las semanas posteriores al escandaloso quiebre de la relación la carrera de la actriz se desdibujó muy rápidamente a punto tal que en las últimas horas tuvo que bajar la persiana de varios shows el detonante habrá sido que la imitadora tiene en carpeta una picante parodia de la mismísima hermana del presidente ¿arrancamos? ahora metemos polémica con Fátima Flores suspendió shows en Salta y Tucumán Fátima Flores suspendió sus shows ¿qué le pasó? tremendo lo vemos hay motivos disímiles a la hora de las respuestas cuando se pregunta por qué se suspenden no hay plata las pocas entradas vendidas amo porque fueron entradas caras para saldar los costos de Fátima Flores y de Marcelo Polino esas entradas en Salta por ejemplo no se llegaron a vender tengo que decírselos de nuevo amo en contra terminar con Milay parece que sí ¿pudiste escuchar un poquito la noticia de que que Fátima tuvo que cancelar sus shows en Salta y en Tucumán? ¿apareciste? Fátima siempre que fue a Salta y fue a Tucumán la descoció la rompió y dejó gente afuera o sea que no no creo que se va a poner falta de convocatoria la política no ayuda a los actores yo creo que lo que tuvo mucho que ver es su relación con Milay dos más dos amo la conozco a Fátima y creo que lo último que haría es cancelar un show ¡Viva la libertad carajo! el otro día vi que me había desbloqueado bueno un avance un avance el rumor se dijo que estaba enferma pero bueno la realidad es que no hubo la cantidad de entradas vendidas triste tan triste así que bueno directamente se levantó el evento tanto acá en Salta Capital como en Tucumán me gusta estuvo haciendo presencias en Buenos Aires en eventos así que digo pensaba yo que tan enferma puede estar lo dijo las entradas estaban desde 30 mil pesos estamos todos locos estamos viviendo el mundo del revés Marielena Walsh yo no sé si la gente por Fátima Flores por Marcelo Polino y por la banda que venga paga 30 mil pesos tengo que decírselos de nuevo ¡Vamos! y poniendo la lupa nuevamente en la polémica e imitación que tiene en la capocómica entre manos Susito González a quien casualmente se la vio coqueteando en más de una ocasión con el jabo puso el grito en el cielo al comentar la novedad ¿será una bajada de línea a Fátima directa de Casa Rosada? Fátima Flores está pensando sumar a su rutina de imitaciones a Karina Milley ¡Hermana! Es un montón no sé si después se va a animar o no pero que la está practicando está empezando a ver algunos gestos de la hermana Emily para ver si la puede sacar para el próximo show del 15 de junio en el Luna Park que tampoco habla mucho yo no le tengo así un perfil pero no hace falta que hable mucho ¿quiénes son? Yo lo que te digo más allá de que la haya tratado en lo privado y conozca lo que nosotros no conocemos si me la va a imitar me tiene que dar algo que a mí como público me identifique ¿quiénes son? porque si es como le hablaba en la cocina a ella no nos enteramos yo tengo que ver a Karina Milley cuando la vea ¡Oh bueno! y que no te sorprenda Yuyito si después va por vos ¿eh? ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga de a uno! ¡Sin arma! ¡Vamos! ¡A ver quién gana! No lo quería decir ¿Qué? También la quiere imitar a Yuyito También te quiere imitar ¿Por qué? ¡No! Porque todo lo que no querés decir después sale en bendita que es dicho ¿Dos más dos? Bendita por supuesto ¡Amo! ¿Se reprogramaron los shows? ¿De Salta allá? Sí así que vamos el... no sé no te digo la fecha exacta por no la cel ¡Sos una mentirosa! Y tú lo sabes La semana que viene hacemos el luna y después se vienen muchas más fechas ¿Qué? Fechas ¿Sabes muy bien? Fechas ¡Para esto! Por la falta de gente que estaba que faltaba vender ¿Si contras o no? No, no corazón No, no corazón No voy No, no Vengo a un evento solidario donde recibí mucho amor de la gente y gracias a Dios ahora tenemos el luna que va a estar explotado así que vengan a cubrirlo No, no corazón No hay plata Los espero Con Javier Milei siguen teniendo contacto Se fue Bueno, pero va a ser un lunapark Sí ¿Qué dice de junio ahora? Se contradice No Bueno, son distintos lugares El lunapark acá y los shows en el norte Ojo que va al escenario de Milei ¿Cómo? ¿Cómo? Hablás bien porque no se te... Va al escenario de Milei ¿Se le da comida hecha? Va al escenario de Milei Porque el último en presentarse en el lunapark con Milei de la pareja ¿Y qué tiene que ver? No, que ahora va a fall para ese escenario ¿Y no le están echando la culpa a Milei de la de Bájar? Yo digo, no Hubo algunos otros Bolavena, Monzón Nicolino Lo que tiene que ver Milei es que estamos dentro de una recesión importante El show Yo como soy una mujer de teatro sé ¿Qué? El show de Fátima es un show caro No Chicos, es un show caro que lleva micro de gira que lleva vestuario que lleva mucha gente y el traslado hacia Salta y hacia las fechas y Tucumán lleva vos tenés que tener un mínimo de entradas vendidas y hoy estamos en una etapa de recesión y no se vende Más allá de que lo tiene Polino en el elenco Polino Es un show carísimo Habló la segunda de Rottenberg Es un show carísimo ¿Qué tiene que ver? ¿Vos chupaste? ¿Vos viniste borracho otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? Es la primera vez que vengo borracho No me gusta Horacio Todo bien Estamos tomando agua ¿Estamos? ¿Por qué hay que estar borracho para decir la verdad? Ustedes tienen cosas No Cuando se ríe cuando está así No tenemos nada No voy a requisar a los dos El otro día estaba hecho un viejo que me se babeaba por poco Hoy está un viejo que babeaba ¿Ya no hace falta agresión? ¿Qué te pasa? Que no me lleven puestos a libretos El otro día estaba así y no reaccionaba no reaccionaba ¿Cómo no reaccionaba? Y Norberto a todo esto, ¿a qué juega? No me gusta lo que hace Norberto Se alegra mucho de que le vaya mal y es horrible La venganza de Sirve en un plato frío Una mala persona Lo dejaron colgado de un pincel La llama en un teléfono público Y le pone la canción malvada Es hermoso que le vaya mal a tu ex Es hermoso No, 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 es una mala persona Esperó hasta este momento para decir Yo lo dije, yo sabía Avance de un nuevo capítulo de la serie Que es furor, versión argentina De Bebé Reno, Bebé Beto Vamos a ver lo que viene Por favor Adiós morocha que rompiste a patada La tranquera de mi corazón Estaba claro que iba a tener Que armarme de paciencia Hola ¿Cómo estás Bebé Beto? Ahí les cobro Mirá lo que traje Esta canasta con todas las cosas Para hacer un picnic re divertido Mirá Un picnic Ahí está Ahí viene la reacción Del otro que me parece Que con un picnic no quiere saber nada Lo vamos a ver en un ratito Más o menos Esperá que está sonando Más o menos Horacio te llamó Beto Sí Me lo ofrecí sin querer Horacio te llamó Te llamó Horacio No, porque justo me mandaste Atendelo Beto ¿No se están hablando? Atendelo Beto No sé que No, porque viste que me mandaste una cosita Y te lo quise ver ¿Qué te mandaste? Ay, pobre Horacio Algo que está necesitando Llegó el momento del ahorro con supermercados días Bueno, un choque esta mañana A primera mañana Dieron cuenta los noticieros Vamos a ver al conductor A ver El perfil del conductor Si A priori Uno podría sindicarlo como responsable De choque Por favor A ver Todo el mundo se tomó alguna vez una birrita, ¿no? Pero no todo el mundo siguió con tres litros más Casó un auto y se la pegó de lleno contra un coche parado en un semáforo Bueno, para este alegre borrachín Su siniestro vial es algo entendible Perdonable Casi noble Intrínseco de la condición humana sin ir más lejos Acompáñeme a ver esta errática, etílica e hilarante historia Impacto Ocurrió hace instantes Avenida San Juan 1100 Casi 9 de julio Barrio Porteño de Constitución Chocaron Dos putos en rollo Dos autos particulares Ambos circulaban en el mismo sentido Todo indica que El conductor del Megane Se dedica a hacer remiso durante la madrugada Observá En los Países Bajos vas La prostitución se ejerce en las vidreras Vos comprás Entre comillas, ¿no? No me gusta llamarlo así Pero podés ir y negociar directamente con las prostitutas Pero bájenlo, chicos Ese no es el tape Estaba estacionado En realidad estaba detenido Y el otro vehículo circulaba a gran velocidad y se lo lleva por delante Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón Oh, ¿dónde estamos? Todo indica que podría estar alcoholizado Estamos en el peor de los mundos Usted estaba detenido esperando el cambio del semáforo y de golpe siente el impacto Habla con el otro conductor para saber qué pasó realmente ¿Y qué le dijo? Y yo le dije justamente Vamos a irnos a casa Y yo le dije ya a ella Ahora va a ir a descansar Le dije que mañana es día laboral Y bueno, dice que yo lo choqué a él Pero bueno, parece que venía ebrio Él me dice que yo lo choqué a él Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora ¿Está alcoholizado? ¿Eso se ve a simple vista? Aparentemente sí Aparentemente sí Bueno, estamos esperando a ver si tiene seguro realmente vigente para poder reclamar esto ¡Ish! ¡Qué pasa el desgraciado! Buen día, ¿cómo se encuentra, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo fue el choque? No, 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 bien Eh, bueno, venía, pum, choqué, ¿no? Está rempedo ¿Cómo, cómo? Está rempedo Tranqui Perdón ¿Qué puede pasar? ¿Un accidente? ¿Será humano? Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío ¿Como algo? ¿Alcohol? No, sí, sí, sí Eh... No, frené Y él no frenó ¡Bum! Me choqué y listo Nada más Está bien, tomé alcohol ¡Bum! 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 Contra el mostrado Agarre el vuelto Y mira el don ¿Cuándo tomó? No, pero la responsabilidad es de este... No, con cerveza, con cerveza y listo Nada más, nada, pero eso es cosa a ser humano No estoy tan sorpresa como todos ustedes ¿Me escuchás? Soy el paneson Los ratones se paran de cosas Lo que tengo es de todos lados Todo el tiempo de tener alcohol Yo tenía una abuela que le gustaba el... El chupi Yo frené Él frenó No, él ya estaba frenando Él frenó Él frenó Probá con escobillas en cenada Que limpian hasta la más rebelde frenada Sí, yo frené ¡Pum! ¿Qué pasó? Lo pegué Igual ¡Pum! 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 No, tampoco voy a pisar a todo el mundo Un error humano ¡Pum! ¡No! Él frenó Pero no es un error humano andar alcoholizado ¡Pum! 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 ¿Cuánto tomó? ¿De dónde venías, señor? Yo venía de flores Y nada ¿De un bar de flores? ¡Pum! Venía de compartir con unos amigos Una fiesta ¡Pum! ¡Pum! Ahora me hacen el tesalcolemia ¡Pum! ¡Pum! ¿Pum! ¿Pude repetir qué tomó y cuánto? No, tomé cerveza Y nada Como todo ser humano, ¿viste? No, no No todos tomamos antes de manejar Varios litros Varios litros Y se nota mucho Y hablando de errores humanos ¿Puede creer, Doña, que el auto que sufrió el choque Era el mismo con el que un famoso periodista acababa de llegar al canal? Le doy una pista Prende y apaga Y la cosa no termina acá Esto fue acá en la puerta del canal, Lape Roxy Ah, bueno Escuchen, escuchen Pero, pará un poquitito La puerta del canal Ah, el pibe que me trajo recién El chico que me trajo recién Es esta ¡Es una piedra! El remis que te trajo, ¿eh? Y es el, el, sí, es el fluence ese que estaba ahí Lo voy a llamar por teléfono Mientras tanto ¡Uh! Y déjenme cuenta Que la gente vive alcohol A cualquier hora Frené Y él no frenó ¡Pum! Con este besito para todos ¡Plim! ¡Pum! Yo venía, le pegué y ¡pum! Mirá que fácil que la hace Ahora, Karen, el tipo se chupó todo Hay que tener sal No hay que rirse Para justo chocar en la puerta del canal 13 Los móviles tardan un minuto y medio en llegar Y justo el auto que había dejado a Lapegüe Yo frené y él no frenó Pero se lo llevó por delante Claro, pero hubo frenado El otro estaba frenado Claro, él estaba frenado Cinco minutos antes y teníamos a Lapegüe con este... Sí, Beto Mirá, el Joker con Jack Daniels acá No Ya venía, viste, mirá No, un par de litros, dijo, que había tomado ¿Para quién paga la multa? Porque si le dieron el auto para que se gane unos mangos como Remis Pero lo rompió todo, viste, tremendo Tremendo Bien crónica con la placa, ¿eh? Yo frené, él frenó y ¡pum! No, pero podría ser Igual el bollacho me gusta que siempre hace cargo Como que todos son bollachos Me tomé cinco cervezas como cualquier ser humano El otro había frenado 15 minutos antes Y este frenó porque no le clavó Lo frenó el otro auto Una locura ¿No lo viste? Ah, míralo Mirálo, dale, mirálo Muchos goles en contra tuvo el presidente Fijate, mirá, ahí te quería mostrar Porque mucho se hablaba de él ¿Cómo atajaba Javier Mile? Bueno, ahí lo tenés atajando para Chacarita Ahí lo tenés atajando para Chacarita Un desastre Con su look particular también en esa época, ¿eh? Y ya le decían el loco en esa época Sí Sí, sí, sí Algunos y otros no, sí En ese momento por ahí tenía más relación con el loco Gatti Y tenía una manera Eso puede ser, exactamente Porque tenía una forma de atajar Que por ahí tenía alguna similitud con el loco Gatti En el sentido de salir, de cortar y demás Te voy a pegar un baile morboso También atajó algunos partidos en San Lorenzo Es raro porque era bajito Sí, sí, sí Pero bueno, era de esos partidos que salía a cortar A jugar con los pies Revolucionario para la época Bueno, bueno Déjalo ahí Bueno, eso me parece que eran torneos interuniversitarios, ¿no? Sí Sí Me dice que jugaron con Carlos Solitro Que es actual funcionario, me parece Está, no sé si en la zona de aduanas Ahora no me acuerdo Jugaron juntos en, creo que en el Supanqui de Lugano Ah, mirá Allá por los años 80 Millet estudiaba, creo que en la Universidad de Belgrano Y el otro compañero en la Universidad de El Salvador El otro era un crack, aparentemente Y ahí estaba Millet No fue el partido más feliz este que era No, atajó ni una Yo creí que atajaba mal hasta que vi este informe Estaba más complicado que con la ley de bases, ¿eh? No agarraba uno Él dijo que era bueno Era buenísimo Pero este es un partido menor Hay que ver Buen hermano De la etapa de Chacarita no tenemos nada ¿Nada? Ningún documento fílmico Ya va a aparecer En el día del periodista Periodistas en acción Sobre todo en la calle Vamos a ver Lo vemos No lo vemos Ah, te lo cuento Y si no lo vemos, te lo cuento Feliz día del periodista ¿Sí? Feliz día del periodista Gracias Mari, feliz día para vos Mañana dormimos todos hasta tarde Ahí está Arriben a laburar manga y cocrimones Un saludo muy especial para una mujer que para mí fue increíble y fue como icónica en la Argentina Que fue la señora Magdalena Ruiz ¡Qué genia, qué genia! Y a todos los periodistas que están buscando laburo y que no tienen Robolfo Walt Por ejemplo, para mí es un faro directamente Toma pavo ¿Te contaste que te escribió el otro día Mirta Legrán a dos de la mañana y vos qué estabas haciendo? Eh, imagínate Había quedado un mensaje mío y me dice Hola Lucas, ¿cómo estás? Que yo era para comprobar que era tu número símil Yo estaba en una cita ¡Madre, madre! Dijo cortó la cita por no decir algo más Digo, disculpame Cortó algo Le dije a esa persona, disculpame Me está hablando la señora Mirta Legrán Mamá, ¿no me discuta? Yo soy la dueña Corté todo, corté el clima Y tuviste que recortar todo de cero Y después arranqué todo de cero A esta notera se le pudrió todo ¡Corre, corre Huguito! Algunas casas trabajan a puertas con las presionas bajas o con las puertas cerradas Pero sin clientela Sin clientela es todos los días, señora Sin clientela es todos los días Porque la gente no tiene plata para comprar Y esos que están protestando no tienen para comer Lo único que nosotros queremos es venir hoy Salí eso, que salga en televisión lo que está pasando Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita ¿Te parece bien que corten la calle? Sí, porque si yo no tengo para darle de comer a mi hijo Y no tengo y mi hijo se está muriendo de desnutrición No tengo para comprar remedios para jubilados Me parece perfecto ¿Te quedó claro? Porque es fácil hablar cuando uno tiene la pancita llena ¿Entendés? Gracias, vos la debes tener llenita como todos ustedes Sí, sí, yo por suerte sí puedo comerse Por suerte sí puedo comerse ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? Terrible cruce entre Dugal y Bray Nacho, agarrate los pantalones Evitás la situación extrema de femicidio Y eso hizo el Ministerio de las Mujeres Bueno, no ha funcionado Sí, conozco muy bien Conozco muy bien de lo que estoy hablando No, 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 no. Es una barbaridad lo que está diciendo. No, barbaridad lo que decimos todos los días en el programa. Mariana, ¿pueses que vamos a andar mejor sin ministerio? No, lo que yo digo es que el ministerio, cualquier ministerio, no me hagas decir cosas que no estoy diciendo, te lo digo, por favor. ¿Vos crees que estamos mejor sin ministerio? Dejame empezar y terminar, porque me das vuelta todas las palabras que digo. Ay, cómo me gustan estas cosas. Listo, no querés discutir. No, no es que no querés discutir. Con vos no se puede discutir. Con vos no se puede discutir, me hablás arriba todo el tiempo. ¿Vos creés que no se podía hacer funcionar bien? Vos decís, funcionaba mal. Fenómeno, ponele que funcionaba mal. Muy mal funcionaba. Escuchá, escucha un minuto, dale, sé buena. No, no funcionaba mal. Discutamos bien. Ponele que funcionaba mal. ¿Por qué no lo hacés funcionar bien? Claro, por ejemplo. Hablá. Hablá. Porque evidentemente... Listo, no, no tiene respuesta. No, no es que no... Ah, mirá qué lindo. Son muy educado. Si hay algo que te caracteriza a vos es la educación. No, ahora no tengo ganas de contestarte. Porque sos realmente un maleducado. Uhhh. No, disculpame, con vos no se puede discutir. Pensá rápido y por lo contestarte. Que sos un conductor. No, no tengo ganas de contestarte ahora. Porque a gente maleducada como vos prefiero no contestar. Lo dijo el duro momento de Jacobo. Se me paró el chisito. ¿De qué te van a operar? Bueno, primero soy muy hipocondriaco, muy hipocondriaco, mucho miedo El lunes me operan de la cadera izquierda Le tengo mucho miedo a la operación Estoy muy nervioso con el quirófano, lo reconozco Pero yo a la muerte nunca, ahora sí le tengo miedo por mi hija más que nada ¡A la pepeta! Y ahora cuando me voy a operar digo, me despertaré, no me despertaré Y la verdad que vengo con dos días mal, mal ¿Qué pasa pasta? ¿Vas a aflojar ahora? Nunca podés aflojar, sos un pura sangre El día más triste de mi vida cuando mi hija se hizo señorita, lloré en el baño Muere la bebé, nace la mujer y pensaba, me la va a agarrar un tipo, me la van a voltear Bueno, bueno, déjalo ahí El Puma cobró por Luciano Castro Qué rico el pelado, eh Lo que parecía para cualquier actor o actriz o lo que fuere Un proyecto en un transatlántico que iba a salir de Buenos Aires Y iba a terminar en Venecia, que suena hermoso Que yo siempre te vengo a ver Champán Rosé El crucero tenía los horarios para comer Entonces a nosotros nos dijeron, no, ustedes pueden ir a comer cuando quieran Entonces fuimos a comer con el gordo y nos prohibieron la entrada No, no puede ser, se me hacía barbaridad En un momento le digo al gordo, bueno, vámonos, vámonos, qué sé yo Y me doy vuelta y estaba el gordo, cara a cara con el metre Usted se tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso Me dice una persona, por favor, andá a separar Y me tiré en palomita Pará, pará, pará Y vinieron los mozos que eran croatas y serbios Dos metros cada uno Dos metros cada uno Así que bueno, hubo corridas Yo cobré Sí, yo cobré Luciano no Yo cobré, no, Luciano no Yo cobré Ya que se van a pelear, péguense en serio y listo Y los echen, los expulsan Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó ¡Espere! Quisiera que lo entonáramos todos A todos los periodistas y las periodistas Ojalá que sigamos teniendo todos los trabajos Durante este año que viene tan difícil Escucha, Jacobo que está tan preocupado Este, muy preocupado Piensa en si se va a despertar o no Operación de cadera, Horacito Tengo dos Tiene dos Yo tengo dos operaciones Con cuatro meses de diferencia ¿Cómo es? Fuerza, Jacobo, ya le dije Estuve hablando con él Te despertaste a la media hora ¿Vos te operaste? No, sí, desde el tobillo No pasa nada, Jacobo Tenés siete vidas Yo al mes ya estaba manejando en la primera Pero de cadera A tres semanas ¿De cadera fue? Sí Y a las tres semanas en la segunda También ya estaba manejando Y bien Muy bien Y bien ¿Qué? No, le quiero mandar un beso a Mariana Abrey Muy bien Que no se dejó me de entrar por un conductor Que no la dejó mirar del tema No corresponde Bien Mariana Abrey Y un beso a Sebastián Warreich Que empezó un gran programa en las noches de Canal 13 Siempre está bueno que empiecen programas de televisión Vamos, que sea por mucho tiempo Por mucho tiempo ¿Querés quedarme bien con alguien más? Sí, cualquiera ¿Querés quedarme bien con alguien más? No, no, no ¿Tienes más saludos para mandar? Porque no la dejó ni siquiera expresarse Él tiene que respetar la opinión de su panelista Aunque no esté de acuerdo No, igual no es de ahora Es siempre Siempre Contra ella la tiene siempre No la deja hablar Está mal Bueno ¿Y cómo trabajan juntos? Igual que vos con Eddie No, pero nosotros acá estamos en posiciones antagónicas Pero simpáticas No, igual están de panelista a panelista El tema es cuando es conductor-panelista Claro Un conductor que no te deje expresarte Bueno Como ocurría más o menos con Maradona Es imposible no embelezarse cuando estás entrevistando a Messi Sí Pagani, su fana que cuando entrevistaba a Diego Él no perdía la objetividad Pero, viste Messi te genera amor Sí Yo les puedo hacer una pregunta a los hombres Sí ¿No les despierta ante un, digamos, deportista tan exitoso Su costado homosexual? Sí No No No, diga la verdad No Un besito Messi Voy a hacer la que me tengo un chupón Pero pará Horacio Horacio Si Messi vos Si Messi A mí me despierta la fascinación del hombre perfecto Sí Porque vas allá incluso de todo lo que ha hecho futbolísticamente Un pibe al que durante 20 años no le conocimos un desplante Una mala contestación Un enojo con un hincha Un enojo con un periodista de tantos que lo han criticado Podría haber salido a buscar algún tipo de revancha Sí Vos que decías tal cosa Nada 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 El hombre que sale campeón Llama a Antonella Amantes Nada le concedió Y además es un ejemplo para todos los niños Eso nos perjudicó a todos los muchachos que vamos a jugar ahí Porque ahora la mina quiere decir Messi Termina una final Y te manda Vos tenés que estar En Open Gallo En vez de la comer pizza ¿Dónde está? Hace 20 años con Antonella Poyerudo Hoy vi María Mirá la sonrisa Mirá la sonrisa del pollo Yo antes volvía dos días después de jugar al fútbol No se le conoce una mal penada Siempre hacíamos que se quebraba un muchacho y estaba en el finoquieto Vos que se dejó Hubo una mina Hubo un pequeño desliz ¿Qué desliz? ¿Y saben por qué nos enoja? ¿Sabes la fortuna que hicieron? Yo con qué Yo sabía Ronaldo es multimillonario y es más cabrón Porque no come Y hace a dominarle todo el día ¿Cómo no va a estar nervioso? ¿Qué tiene que ver con la plata? ¿Sabes lo que no comer? No Tiene una cuenta Ronaldo es malumbrado porque no come Estuve tres días sin comer y casi termino en batalla No, Ronaldo está siempre Ronaldo es malumbrado porque no come Beto, se levanta y hace abdominales Y se para y hace cuclín ¿Qué querés? Ojalá hicieras eso Tienes razón Yo por eso estoy feliz No veis la panza que tengo Tampoco tiene Pero no vas a ¿Vos viste un cómico con abdominales? Perdón Me calenté Yo voy a ser la gran Pagani, Beto Voy a ser la gran Pagani porque a mí en el 2007 Messi me pidió él la remera a mí No 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 Inchequeable No lo creo No lo creo Trae el material Bueno tenía 14 años Messi en esa época Bueno boludo Era figura del Barcelona 2007 Copa América Ahora La sonrisa del pollo Dudo que el día del casamiento La foto del casamiento tenga esa sonrisa Yo que la esposa me pongo celosa Sí, sí, sí Hay un amor ahí increíble A ver cómo salió la charla Ahí está, mirá Bueno Y arranca Yo te lo cuento Y arranca A un paso de las relaciones carnales Sí, mi amor Me encanta Me mongo loco Estás hermoso Hoy me agarró un tsunami seminal Se me pegaron los muslos Se viene la Copa América Y la selección se prepara en Miami Beach Para encarar esta versión extendida Del distinguido torneo continental En este futbolero marco A un entusiasta Pollo Álvarez Se le presentó la oportunidad De entrevistar al gran Lionel Messi Y lo cierto es que se lo vio tan cautivado Como un jolgónico groupie Frente a su artista favorito Alejado de cualquier chance De desplegar algún vestigio De objetividad periodística Al Pollo virtualmente Se le cayó la baba en escena por Lionel Tan es así Que parte de la hinchada Se pregunta Si el bueno de Álvarez Se enamoró perdidamente del 10 O solo buscó tirarse Una mediática canita al aire Se ve claramente la onda La tensión sexual ¿Qué haces Leo? Pues yo ¿Estás muy bien? ¿Tranquino? Todo tranquilo Gracias Yo te lo pregunto esto Porque yo los odio No, no te quiero decir Los odio Te lo voy a decir Yo soy, bueno ya sabés Ya conocés más o menos Quien me gusta Que soy Messi Los odio Ya está No, no tengo importancia La pregunta es ¿A usted le gusta chuparla? ¡No! ¿Hay perdón para los que te mataron? Sátrapas No, la verdad que yo siempre fui indiferente a todo eso ¿Hay más? Hay un montón Yo tengo los nombres No, no te lo voy a decir No, pero yo sé quiénes son Tranquilo, muchachos No pasa nada Sí, yo también Ah, vos sabés quiénes son Pero no, yo me quedo tranquilo ¿Qué le pasa? Si salís el primer tiempo Te vas rápido al vestuario No te gustó algo ¿Cómo? Bueno, ya sabés Ya conocés más o menos Quien me gusta Que soy Messi Hay algo en Argentina Se disfruta mucho Que es Verte feliz fuera de la cancha Te digo una cosa No te lo tomes a mal Cuidado No, esta pausa es terrible Cuidado Estás hermoso No tengo pruebas Pero tampoco dudas Que le hizo las preguntas Más pelotudas de la historia Vos sabés que yo en partes Me creo un poco parte de la familia Vos te das cuenta, ¿no? Pero en serio ¿Estás chequeado? Qué linda estás Siguen siendo las milanesas De tu vieja las mejores Es increíble Pero creo que esta fue La peor nota Que le hicieron a Messi En la historia Entre el autobombo Del periodista Para mostrar Que es el más mesista De todos Y las preguntas En tono nenazo aburrida Fue un desastre Vos sabés que yo en partes Me creo un poco parte De la familia Ay, qué plomo Dios mío Che, ¿y es difícil Regalarte algo a vos? No sé No, porque viste Están como locos Miradas, sonrisas A vos el algoritmo Tuyo de tus redes sociales Te da Messi Hay que calmarla Si pasan esas cosas Hay que calmarla Bueno, ya sabés Ya conocés más o menos Que me gusta Que soy Messi Estás hermoso Vos sabés que yo en partes Me creo un poco parte De la familia Es insoportable Yo tengo mi teléfono Tik Tok La luz Y me da goles tuyos Me aparece Edmundo Messi La entrevista del pollo La entrevista del pollo Álvarez a Messi Es la peor que le hicieron en su vida Y eso que el 96% son pésimas Messi Es algo más que fútbol Y yo colo Bueno Son más que nada charlas Enseguida los haters ¿Por qué no van ustedes Entrevistados? Es fácil Desde la cama Con el celular Son encuentros Más que entrevistas Son encuentros Una franela Porque fue a franelar A los hombres Lo que le pasa Cuando entrevistan a Messi En líneas generales Termina siendo Lo que incidió Messi En mi vida O sea Cuando le hacen una entrevista A Messi Le cuentan Lo importante Que fue Messi En las vidas De los que Lo entrevistan Suele ocurrir eso ¿Qué le importa Que a él le aparece La lupita de Instagram Sus boas Yo cada vez que lo encuentro Sí Yo soy un gran jugador Coroniti Un gran Gran jugador de fútbol De bóker Ah Vos en mi perfil De Instagram Dices futbolista Que soy lo que me consigue Y cada vez que lo veo ¿Qué hago? Le enseño algún Truco nuevo ¿A quién? A Messi Sí 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 Ya lo hizo Obvio Y cosa que por ahí Él Todo con todo Lo que le enseñó Fue Coco A patear Como patear Amarador Y si Coco Le enseña cosas a mí ¿Por qué no le puedo enseñar yo? Y bueno Porque tengo un guante Coco es entrenador Y fue jugador Tiene que ver Importante Y a mí me escucha Y él dice Yo incorpore cosas Que vos me dijiste Bien Beto Por supuesto Ahí está Ahí está Mirá Ahí cuando Le dijiste Los consejos Te enseñó Ahí Porque ahí En esa época Estamos hablando 2012 Todas las definía Al segundo palo Y a alguna se le iba Entonces le digo ¿Por qué no a alguna Le empezás a pegar arriba A apuntar a la cabeza Del arquero? Y me dijo sí Y la cantidad de goles Que hizo después Es verdad Le hizo goles Hasta el robot Beto con ese consejo ¿Te acordás El robot japonés Que se le atajaba A los tíos libres? Él reconoce Que no es perfecto No es un robot Y a alguien le puede Bueno Dijo el gordo Recién Que estaba borracho ¿Puedes escuchar? Primo Sí ¿Por qué no le pregunto? A ver Si te viene Bueno Si enganchado Como siempre Para adentro De surla A segunda No, no, no Si te viene Para adentro De surla De derecha A que va a fusilar ¿Ok? Escuchame Te salió Mike Ayala Porque tiene la remera De campeón Así que es evidente Que ya fue el partido Esto ¿Puedes decir Para bendita? No, no 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 Le dijiste Que le pegara De derecha De derecha No, no Bueno Le dijiste de derecha No, no De derecha De derecha Le pega una vez Cada 15 años No, no Al palo derecho Al palo derecho Al palo derecho Pégale de derecha ¿Quién le dijo Pegale un día Por abajo la barrera Probá por abajo Eso ya lo había hecho Román Aquí en Argentina Pero yo se lo dije a él Sí, Beto Y por ese consejo A vos te pasa lo que el pollo Con Messi A vos con Román En un momento No ahora En su momento No, yo lo escuché criticar Sí, Horacio Sí De ninguna manera Un día En la plata Le puse cuatro puntos No, un día Lo que molé Lo que molé Me tenés ganas De ponerte la rodillera Me parece que tenés Una buena confusión conmigo ¿Querés que lo arreglemos afuera? No, lo que es molesto Es que todo el tiempo Lo toquen Piensa en la entrevista De Miguel Granados Que comenzaba besándole Es una entrevista difícil De conseguir a Messi No es que todo el día Lo podés conseguir Te vas a tocarlo No ves que yo enseguida Lo haga Pero es incómodo para él No sé si él quiere Que Miguel Granados A mí no me gustó Cuando estuvo vigilante Con el resto de los colegas Beto El pollo El pollo Cuando le dice Que hago un montón Saca el tema De Hugo Muchos periodistas El pollo Fue periodista deportivo No, yo no dije Que Messi era un burro Saca esa cosa Dicho esto La nota estuvo buena Sacó buenas cosas igualmente Bueno, habló mucho de él El pollo No, no, pero Lo de las melanesas Más allá de eso ¿Por qué se cree la familia? No lo dejan terminar de hablar No, no, ya está Dale No sea policía No sea policía No sea policía No sea policía Ya está Dale, dale Me basta Walter Te gusta Bueno, vieron que antes de ir al súper Hacemos una licita Para comprar lo que necesitamos Pero casi siempre Terminamos sumando el carrito Otras cosas Y gastando de más Mariam Así es Swiss Medical Tiene un plan Para que no te pase lo mismo Con tu cobertura médica Plan S Es tu plan Cuando lo necesitas Cotizalo ahora En www.swissmedical.com Yo te digo Está casi 100.000 pesos El gramo de oro Fijate si tenés que vender Oro, lajas, brillantes Relojes a precio internacional Porque Richardi Compraró 18 kilates Hasta 96.000 pesos el gramo Si fuera una laja Hasta pueden duplicar el precio Están en la avenida Alvear 1572 en Recoleta Tony Richardi Es de mi absoluta confianza Y el único que paga tu laja Lo que tiene que pagarse Acordate 4, 8, 15 1, 5, 400 Por Whatsapp 11, 2 520 25, 20 Alvear 1572 Un barrio divino Recoleta Richardi Tu joyero de confianza Mirá Para vender bien alasjas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi está en la avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza No entendí ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Tomidente sale Con los tapones de punta Contra Del Moro? ¿Qué? Viene de una semana Muy enojado Tomidente ¿Por qué? Haciendo editoriales Contra todos Y ahora se la agarró Con Del Moro Por gran hermano Porque dice que no es justo Bueno, pero esperá Si son cosas de hace años Hace años pensábamos diferente Todo El mundo era otro La tele era otra Algo que dijo sobre Mirta Beto No, eso de hace 20 años Bueno, pero Hay que ver en qué contexto Es que Tommy perdió la paciencia No es el problema del Moro Es Tomás ¿Es otro Tommy? Es otro Tommy, absolutamente Primero liquidó a las Nara Esta piba Es ella Yo me acuerdo que iba a hacer notas A la puerta de la casa Ahí en Munro Era una casa matada Se cae el decorado Atrevido, maleducado Una casa que prácticamente Se caía abajo Y no, no estamos hablando De hace mucho tiempo atrás Estamos hablando de hace 20 años Esta pibita se olvidó De dónde viene No sé qué te comiste No sé quién te hizo creer Que sos Mucho más de lo que sos De tus bolas pesadas Es una mina que le mandás un mensaje Y te bloquea directamente el teléfono Una gente de porquería Quiero ver más Después atendió a Furia Y a Gran Hermano Qué nivel De miserabilidad Jugar con la salud Y no solo eso Ponerte también en lugar de víctima Yo qué sé Qué vergüenza Telefe El canal de la familia Del Moro Qué bajos cayeron Porque eso es lo que es Gran Hermano Una porquería Pienso que es doblemente una porquería Sinvergüenzas Es una vergüenza Pasarela Renuncia Y ahora Le tiró un carpetazo A Del Moro Uy Se lo redijo Hay alguien De trascendencia Internacional Que tiene injerencia En el canal de la familia Por el canal 9 Que no está Para nada Conforme Con los contenidos Que favorece Santiago Del Moro Estoy tan sorpresa Como todos ustedes Está preparando Una nueva edición De Gran Hermano Para el 2025 Ay, qué bueno, eh Estarían considerando Seriamente Darle un descanso Al conductor Al conductor más agresivo De la tele La c*** De tu madre No, Mara Fabiana Mientras lo digo Lo estarían tildando El conductor Del programa mágico Dentro de la tele Como Desaprensivo Un inescrupuloso Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Esto hacía En los A fines de los 90 Principios de los 2000 Santiago Del Moro Ahí ya lo vemos ¿Tendrá bien su parte Quilitar en Mirta? No, las destelladas, Santi En otra vida tuvimos algo ¿Vos sabés que anda caliente? Llama de Madariaga ¿Viste que anda caliente con Mirta? Estoy sorpresa Llama Está para lo mejor, ¿no? Se deben quedar pegados Así como se ponen así Y se deben quedar, ¿no? Usted no me puede decir eso ¿Sabe que me llama el de Mirta? ¿Viste? Es una mina que me gusta No, no, eso me chupa un huevo Observá A mí me gusta venir mucho Me invitan siempre Para los primeros programas Hoy va a ir a Lola Palusa Pero tenía que estar acá esta noche Para la pepeta ¿Sabe que me molestó ella? Sí Que tuvo un hijo de p*** Y no lo reconoció No lo puedo creer Eso fue muy fuerte No lo puedo creer El mismo tipo que hoy por hoy Se transformó en el conductor En el referente del canal familiar Hablaba del hijo fallecido De la querida Mirta Como el hijo p*** Es un montón No reconocido por la familia Ahí lo tenés Y esto llega a su fin Y aquí queda en evidencia Por la esencia De este tipo ¿Qué pasa señor? Relájese No estamos en la guerra De las galaxias ¿Vos veías lo que hacían Infama? La mugre de la mugre De la mugre Se metían con todo el mundo Sin código Sin moral Sin ética Eso fue hace 45 años Entiendo que Mirta Es una mujer grande Que está más allá De bien y del mal Cuidado ¿Cómo hacés para invitar Un tipo así a tu mesa? Jamás en mi vida había escuchado Me estoy desayunando ahora Sí A un pibito irreverente ¿Por qué no te vas Un poquito a la p*** Que te parió? Diciendo a viva voz Lo que no me gusta de Mirta Es que tenía un hijo p*** No, está bien Y lo esconde Basta chicos No hay manera posible De desagraviar Aunque haya pasado el tiempo Lo que dijo el pibe este ¡Aguante la televisión carajo! Solemos no estar de acuerdo Con sacar archivos Que en algunos casos Tienen 20 años En este caso también En un programa juvenil De pibes Match Music Santiago creo que recién aparecía Estaba tras el sol Más de 20 años Tiene mucho tiempo esto Lo que uno dijo hace 20 años En el contexto de hace 20 años Donde un montón de cosas Hay cosas nuestras Que por ahí vemos De hace unos años Que por ahí Hoy no diríamos Del mismo Tomi Nada demasiado grave Pero, viste Del mismo Tomás Hay cosas que Archivos de hace 10 años Que quizás él diga No, no lo hubiese dicho así Sí Para mí desafortunado Y me sorprende Por parte de Tomi Pero además esto se puede hacer Con todos No, no Hay alguna cosa personal Brava Claro Y además sugerir Que hay un directivo Del grupo Que se lo quiere cargar Bueno, hizo la anuncia Hicieron el anuncio Beto De que Iván de Pineda Lo puede reemplazar Para la próxima temporada También en el programa Con lo cual capaz La bronca viene por ahí Puede pasar Pero Sonaba Sonaba Bronca personal Sí A mí no me gustaba Igualmente en aquella época Lo que hacía A mí me encantaba Del Moro En Match Music A mí me encantaba A mí no me gustaba Hace 20 años No me gustaba Lo que hacía en ese programa Pero este Santiago del Moro No es el mismo De hace 20 años Ni vos Ni nadie Pero me molestaban Aquella época ¿A vos te gusta El actor Santiago del Moro? El actor Santiago del Moro Sí me gusta Sí, sí Veto, sí Quedé enojado Arranca Horacio Porque estás amagando Hace 15 minutos ¿Qué inventó Eso de decir Estoy tan sorpresa Como ustedes Dejá Horacio En la tanda Te lo explico Está peloturista Está peloturista Al mirado de la vida Horacio Sorprendido Como ustedes Estoy tan sorprendido Que sorprendido Lo dijo Jacqueline La ex de Palermo Muy simpática Creo que estaba en un reality Y le salió sorpresa Y quedó ¿Qué tiene que ver Con lo que estamos hablando? Porque lo que usted persigue Pero porque es una muletilla Que quedó instalada ¿No? Tenés algo que opinar Del Moro Tomidante Tiene que haber un aumento Con él Son el boludo Pero para eso Pensemos Que es una muletilla Que instaló bendita Que el que lo dice Porque mira bendita Es como Horacio Ahora quiero pensar ¿Qué le está pasando Tomidante Pero también podemos corregir Cosas nuestras ¿Qué le está pasando? ¿Qué le puede estar pasando Que está así de enojado Con las nadas Con Telefec ¿Quiere que le vaya bien? Quiere que le vaya bien Quiere que le vaya bien Me parece que estuvo especialmente duro Con él ¿Qué pasa? Qué duelo Mirá Dos tipos Portachón Estaría para hacer un 99 Este país está Qué lindo Tomi a 99 O Santi a 99 Gran hermano Y otro no sé La verdad La verdad los queremos a los dos Te digo Yo también Camilota Nosotros tenemos unos porotos Apostados a Camilota De cuestión de peso Ahí está Bueno Me sumo La amamos Parece que no Pero vos bajás unos kilitos Que para eso está ese programa Y te permite Observar La pano La pano ¿Cómo? La pano ¿Qué? La pano La pano La se ve Claro Que por ahí a veces te cuesta A vos te cuesta verte Sí Bueno Horacio también Horacio Él quiere Te cuesta Tengo una pistolita Como Que te cuesta mirar para abajo Y verte Yo pego la vuelta carnero Yo Mirá Pará Pará Es anatómica la cosa Vamos a ver Horacio Tengo una pistolita Como La hermana de Tiago De Gran Hermano La está rompiendo En cuestión de peso A la gente Le gusta el melodrama Y Camilota Tiene un repertorio De momentos emotivos Como para poner Una pyme De pañuelitos De papel Y que no se funda Impacto La decisión De poder anotarme Fue Por una frase ¿No? De que Me fui un día Al boliche Donde voy yo Y un chico Yo estaba pasando Por un pasillo Y me dijo Barney Nunca me preocupé Por mí Yo soy Una chica Que Quiere ser feliz En un momento Me tuve que poner Error de madre Y nunca me pude Nunca me pude Enfocar En mí Uf Qué difícil Y también Y también Me recumbaba Un montón De que Si no No vas a conseguir Trabajo Por lo gordos Y eso Porque me lo dijeron Terrible Fuerte Muy fuerte Ayer 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 Sinceramente Me puse mal Y Agarró Como ansiedad No pude contener Lo que me estaba pasando Comí asado Y Como que Tuvo un atraco Pero Después Si sentí culpa Yo pese Lo único que pido A mi compañero Que si yo quiero tirar La toalla Que no me dejen tirarla Vas a flojar ahora Nunca podes flojar Camila vamos a la balanza A cruzar los dedos Tenías que pesar 132 800 o menos Y la mínima diferencia De 200 gramos Hace que Vos Camila Dale Ponelo Tiquidad Pero no llores Pero no todo Es congoja Y desolación En este valle De lágrimas Querían amor Se enganchó Con Marcelo Querían comedia Tira frases picantes Digo yo Que está esperando Aptra Para poner un Martín Fierro Al mejor actor De realities Muy bien Seguimos En este momento Hay maripositas En la panza Parece que son muchas Que son un ejemplo Ejército ¿Sabías eso? Algo me contó Ah ¿Te animás a presentarla? Sí, obvio Te presento La mamá de Marcelo Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Qué hacés? ¿Cómo te vas? Me miro al espejo Y hoy por hoy Me veo La pan no chota Porque tenías mucha panza Y hoy Yo me lo escucha ¿Te lo volvés a verte El manes que tenía? Sí, guau Apareció Estadista chiquitita ¿Vos ya le habías hablado De ella? Sí, le dije Más Sabés que hay onda Con una de las chicas Ahí en el programa Y nos estamos queriendo Empezar a conocer ¿Qué es lo que más te gusta De Camila? Marce, contanos La pan no chota La manera de ser de ella Que sea muy compañera También Muy atenta Estamos Con una conexión mutua Y eso fue lo que nos acercó mucho Me mataste Por ahí me levanto sin ganas de ir También a veces Y tengo el mensaje de ella Que me dice Me vas a esperar hoy Qué hermosura Pan chelo Creo que me cocina algo rico Y lo querés comer así como Pan chelo Y después Y después Y después Y después Sos terrible Bueno, está muy bien Las profesionales Las ginecólogas Aconsejan Sugieren Que la mujer Se autoexplore Se conozca ¿Qué te reís? No, yo voy a pedir Si puede ser Horacio, me hace gesto Estando solas Eso sí O estando así con una amiga Si querés o no Recomiendan mucho Mirarse con un espejo Por supuesto No sé si lo hizo alguna vez Por supuesto Pero te conocés tu cuerpo Es familiarizarte un poco Con esa zona Que hay mujeres Que nunca se la han mirado ¿Sí? No, yo no me la admití ¿Puedo hacer un pedido? Sí Cruzarme al panel De los muchachos ¿Por qué? No, no, es insoportable Sí, es insoportable Es insoportable No se puede estar al lado De las personas Muy bien No se puede 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 Vení con la muchachada Vení con la muchachada Vení con la muchachada Vení que a mí se me ve La panocha ¿Qué? Hasta mi papá Está diciendo Que estás insoportable No, no Él se va a ir Porque le gusta No me olvides Lo más parecido a Fabián Aquil Trae las cartas de Tarot Muy bien Muy bien eso Bienvenido Trae las cartas de Tarot Muy bien Muy bien No, no es insoportable ¿Qué vas a cocinar? No querés tener vida Para decir Son dos insoportables Porque disfrutan Solas como locas malas Solas como locas malas Solas como locas malas Mirá La tigresa del oriente Mirá A Coronetis le decimos Que venga viernes Sí Más fácil Me dice puto Decime Gracias puto Avance de otro episodio de Bebedetto Beberreno Que vemos en el próximo capítulo Después de dos minutos Ya sin cortes Hasta las diez de la noche Breve avance Olé Olé Pan casero Es una locura Tracé Crotones Pero ¿dónde querés hacer un picnic? ¿Dónde? Donde quiera Pero ¿cuándo quedamos Que íbamos a hacer un picnic? Y estos mantelitos Mirá que lindos Que tengo estos mantelitos Para vos y para mí Compré champán Champán Luz Cámara Acción ¿Yo te puedo dar un consejo? ¿Qué denuncia? A mí me tienen que dar trabajo Y dejármelo volar Nadie te va a dar trabajo Y cierren la boca No tienen autoridad Para hablar de mí No tienen autoridad Para hablar de mí Ustedes tres No llegan a hacer Ni el pie de mi madre Yo no fui a matar a nadie Vivieron de la... No, no, no Basta En serio No tienen derecho a venir Este es un país Donde tres put** Valen más que una mujer herrada No, por favor Esa es la realidad argentina No, no Jorge, Jorge 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 Jorge, te lo digo en serio Jorge Escuchar una cosa Y atacar a la víctima Jorge, Jorge Esta es la realidad de la Argentina Te estoy hablando, Jorge Jorge Esta es la realidad de la Argentina Jorge, te estoy hablando Tres put** Tienes más para ver Que una mujer herrada Jorge Eso es lo que sucede En la nación argentina Esa es la realidad No, está loco Está loco Esa es la realidad Yo exijo el trabajo Que me corresponde Y exijo ser respetado Sí, pero no tenés que Yo le puedo ser interpelado Yo le puedo ser interpelado Por tres put** No, señor No, no es así No, no es así Yo exijo trabajo Exijo dignidad Exijo respeto Exijo respeto Pero tenés que tener respeto Por las chicas Por tres put** No, señor No, señor No, señor No, señor No las defendés Porque tres put** Tienen más No, yo defiendo Porque son mujeres No, señor Las defiendo Porque son mujeres Como tu madre No, son tres put** No, señor Manda el corte Manda el corte Manda el corte PASTA Qué tarde Esa Hubo que llenar Los defectos de sonido Para tapar la barbaridad Estaba sacado Por serito Un graal Le mando un beso grande Que lo quiero mucho Salen a veces a la noche ¿No? Salen a veces a la noche Grabamos ya dos programas juntos Un ex Mirá No, personas que Bueno, ya hemos visto La llegada del protagonista A la ciudad Memorario El encuentro accidental Con esta mujer Que ahora empieza a percibir Se auto percibe la novia Y se viene con una ganasta Para irse de picnic Al lugar donde él está trabajando Vamos a ver Anteriormente en Bebé Beto Soy actor Al menos eso quiero hacer de mi vida Y hace mucho decidí cumplir ese sueño Antes te decían Adiós morocha Que rompiste a patada La tranquera de mi corazón ¡Qué mierda! Estaba claro que iba a tener Que armarme de paciencia No tuve problemas En trabajar como camarero En diferentes bares Así fue que una mañana cualquiera Entró esa mujer al bar Escuchame Te invito a la casa Fue en ese preciso momento En que me empezó A cambiar la vida Para mal Mira lo que te traje, Reno Me adelanté al picnic divertido ¡Tarán! Un canastito de picnic Tiene jalea Y mermelada Crotones Y champaña también Si es que la bebes Yo no bebo alcohol Pero eres bienvenido A vertérmela en el pecho Y lamerla de mí ¡Hola! ¿Cómo estás bebé? Ahí voy, ahí les cobro Mira lo que traje ¿Qué haces, Edith? Mira lo que traje Traje esta canasta Con todas las cosas Para hacer un picnic Redivertido Mirá ¡Pum! Con picnic Picnic ¿Cómo vas a hacer un picnic? Sí, pero ¿Por qué no te gustan los picnic? Mirá Me gusta Jalea Compré Olé, olé Pan casero Es una locura, Edith Traje crotones Pero ¿dónde querés hacer un picnic? ¿Dónde? Donde quiera Pero ¿cuándo quedamos Que íbamos a hacer un picnic? Y estos mantelitos Mirá qué lindos Que tengo estos mantelitos Para vos y para mí Compré champán Champán Ahí voy, ¿eh? Esperá que tengo que ir a cobrar Bueno, bueno No entiendo ¿Qué es lo del picnic? ¿Por qué un picnic? Y como hacen los amantes Bebé, bebé Esto Escucha, Marta Creo que tal vez Esto no es buena idea ¿Qué? ¿No habrá picnic divertido? No, yo Creo que no ¿En serio? ¿Por qué? Primero que nosotros No somos amantes Segundo que lo último Que tengo gana en la vida En este momento Es hacer un picnic Tercero Disculpame Si compraste todo esto Te lo vas a tener que comer sola No se te ocurre Hacer un picnic De verdad ¿Eh? ¿Con qué cabeza Pensar las cosas? ¿No te parece divertido? No me parece divertido ¿Qué amargo que cabe, bebé? Esto es lo mismo Que cuando entraste La primera vez ¿Por qué no te ubicas Un poco en el universo En el que estás? Qué amargo que estás Bueno, está bien No se emociona Estoy amargo No te quiero maltratar Pero vos te caes Con una canasta Con un picnic Somos amigos Como muchos somos amigos ¿Y qué hacen los amigos? No sé Un café Un café, sí ¿Y los amigos qué hacen? Un café toman ¿Un café? Bueno Muy buena, muy buena Hay que decir Que a ella todo le viene bien El picnic se ahogó Y dice bueno Un café bueno, dale Un café No es que, viste, no Yo vine para hacer un picnic No La fotografía es genial No, no La fotografía es genial Mirá que cara de Cámaras La dirección de cámara Los camarógrafos ¿Vento debería estar por fuera De bendita Como capítulos todos los días? Estamos viendo Si lo monetizamos aparte Sí Porque le está quedando Chico el formato Y aparte es muy cortito Lo que ponen Son dos minutos Bueno, bueno Queremos más Porque estamos apretados Con el tiempo Había más Llega mucho tiempo Me encanta Hay más capítulos Esto recién empieza Ustedes no saben Lo que viene después Imagina la relación Con su novia Para mí que la actriz Se inspira en Furia Gran Hermano Viste que está Medio Es fanática Viste Estoy muy bien Esa foto fue genial Furia Es Dominique Mest Pero bueno Semana que viene Vamos a ver más Nos tenemos que ir Mañana estoy en Morón Mirá esa foto Mirá esa foto Mirá, mirá Estamos muy enamorados Decí mi hijo otra vez Tente Bebé Horacio Esa foto la tenés que marcar Bebé Horacio Horacio Decí mi hijo otra vez Tente Pará No Es para quilombo Esa foto Bebé Horacio La mía con amor Pero ella le tira onda Hay alguien que no entra Fosada Muy bajado Ahí era grupal la foto Y Horacito hizo eso Me encantó la pandemia Un tipo de infiel Qué fotón Ahí pasa algo No, güey No sacaron la foto Y sacamos la foto Estaba todo junto Y en un momento Pasó eso No está ¿Qué es esa mano? Hay muchas cámaras Hay muchas cámaras Y la mano de... Estaba buscando un chavero No, la mano... Para mí eso no Horacio, esa mano está agregada Por inteligencia artificial Esa mano no es tuya Está rara la mano, ¿verdad? Está todo armado eso Está todo armado Está muy larga la mano Se avivó y piso así Mirá si... Qué cargón que sos Estaba mirando a la bruja, ¿no? Hoy morfás en tu casa Decí mi hijo otra vez Como en casa Hoy voy a comer en casa Como en casa ¿Qué es ese audio? Hay que ver, hay que ver Esa es tu casa Yo no voy a dar explicaciones, Horacio ¿Qué dicen? Decí mi hijo otra vez Vamos a un bodegoncito Decí mi hijo otra vez No, no, no Bueno, eso era en el corte Eso ocurre en los cortes Esto es un juego Nosotros volvemos el lunes Les dejamos el mejor de mi semana Lo mejor detrás de cámaras En el control Y en las mágicas Isla de Edición Que tengan el mejor fin de semana Que Dios los bendiga Chao